Hoy no es que el grajo esté volando abajo, hoy es que directamente está arrestando, como si fuera una culebra. Ha sido un frío del copón, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos en invierno, a manos aquí. Gente, ¿qué tal? Buenos días. Aquí me encuentro con vosotros, ustedes otro día. Vamos a poner el OBS Studio en otro escritorio, aquí por ejemplo el número 2, y nos venimos aquí. Estoy en Debian 12.5, que se acaba de actualizar ahora poco. Debian 12 Book Run, yo creo que ha sido el mejor lanzamiento, tomando como base, partiendo la base de que Debian es Debian, a ti te contra la calle, Debian siempre es buena, sea la versión que sea. Pero sí hay esa especie de sensación de pálpito, de esa conmoción en la fuerza de Debian y tal, que el lanzamiento de Debian 12 ha sido el mejor de la historia de Debian. Con respeto, con todos mis respetos, evidentemente a las demás versiones, pero sí se notan en el ambiente, ¿no? Debian 12 es algo bastante bueno. Pero bueno, no venía a hablar aquí de Debian 12, que la veis aquí totalmente maravillosa. Lo que venía a hablar es del gestor de paquetes Synaptic. Os traigo tres truquillos para Synaptic. Dos no conocía, lo acabo de conocer a través del canal de YouTube de un compañero, y uno sí conocía viejo, que lo he comentado en alguna que otra ocasión, pero nunca viene mal recomendarlo siempre para la gente nueva. ¿Qué es Synaptic? Synaptic es una interfagráfica, un front, o como se llame. Yo, palabras técnicas, me suelo perder mucho. Es una interfagráfica para APT de Debian. APT de Debian, ya sabéis, APT para instalar paquetería, hasta para Astitude, APT-GET, y ahora es APT, usamos APT. Y aunque se puede seguir usando APT-GET, y se puede seguir usando Astitude, eso ya tienes instalado. Y bueno, pues APT también lo ha ido incorporando, evidentemente, a las basadas. Una de las más populares es Ubuntu, aunque Ubuntu ya camina, camina hacia dejar atrás APT, ya sabéis, con su tienda Snap, paquetería Snap, así como tiene pues Macos y Windows las tiendas Ubuntu. Ubuntu quiere ser tan cool, tan bonita, tan fashion como Apple y como Windows en su construcción de aplicaciones, y tiene eso. Pero nosotros, los viejos rockerolling 0, siempre seremos fieles a APT, siempre seremos fieles a Synaptic, a Debian, que Debian a Debian y a Ubuntu lo encontramos en la calle. Venga, tres truquitos para Synaptic, lo primero, si no te lo hayan instalado, hay que instalarlo. No recuerdo si Debian lo trae de serie instalado, no recuerdo, Linux Mint creo que sí, o Ubuntu por supuesto que no, y las demás, pues basadas y tal y igual, pues no recuerdo. Pero si no tenemos Synaptic instalado, pues lo instalamos, sudo apt o con root. Si no hay sudo en Debian, si no, pues con root ya está. Sudo apt install, Synaptic, y yo también recomiendo otro paquetico que se llama GDebian, GDebian, que es de otra interfaz gráfica para instalar .d, paquetes.d, que nos bajamos, por ejemplo, el .d de, yo que sé, de Google Chrome, de Spotify, lo que queráis, de AMD GPU Top, de FastFact, etc. Y una vez que la tengamos instalado, pues ya podemos abrir nuestro gestor de paquetes Synaptic. Vamos a abrirlo, antes de abrirlo, bueno, cuando instalamos, antes de abrirlo, vamos a aplicar esto. Cuando instalamos, pues paquetería, quitamos, ponemos, quitamos, ponemos, sobre todo kernel y librerías y numerosas y importantes, se nos suelen quedar restos, residuos, ¿no? De paquetes huérfanos, paquetes que no hacen falta por aquí, paquetes residuales por allí, etc. Yo suelo usar siempre apt-clean para limpiar, ya sabes, limpiar caché, limpiar no sé qué de paquetes, tal y cual. Suelo usar también apt-autoclean, auto-clean, y también suelo usar ya el más gordo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos más de tres kernels instalados, el propio apt, si estamos actualizando desde él, desde el terminal, nos dice, este kernel ya no hace falta, si lo quieres, elimínalo con auto-remove, ¿no? Que sería el más gordo, pues auto-remove, pero he puesto APR en vez de APT, madre mía, es APT, lo acabo de ver. Bueno, pues con APT-Clean, 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 APT-Auto-Clean y auto-remove, limpia, limpia, más que dos limpios del fracasual, limpian, pero se queda algo, se queda algo de configuración residual siempre. Y yo no suelo usar BlackBeat y otros software de limpieza en Linux que se asemeja mucho a lo de Windows, no suelo usar. Yo soy de APT toda la vida y no me sé. Que no, que no insistáis, no me pongáis en los comentarios BlackBeat, todo esto lo conozco, que lo conozco y no. Yo soy de APT y de terminal, y punto. Ya está, se acabó la conversación. No me interesa a los demás paquetes de limpieza. Pues entonces, de Synaptic se pueden también quitar esa configuración de paquetillos residual que se queda, que no se va desde la terminal con Clean, Auto-Clean o Auto-Remove. Así que venga, vamos a abrir Synaptic. Synaptic, sí, Synaptic, aquí lo tenemos. Ponemos nuestra contraseña, taca, 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 taca. Yo siempre uso la misma, taca, 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 taca. Es una contraseña que es bastante importante. Y bueno, antes de comentaros, este truco lo vi aquí en el canal de Buffer. Este es el cuarto vídeo que grabo, no recuerdo si lo he dicho antes. Perdóname, Buffer o Buffer. Porque lo he intentado grabar en Ubuntu. Ubuntu se cierra el OBS del PPA. Como lo minimices se cierra y está haciendo el tonto aquí. Me he tirado haciendo el tonto media hora. Y ahora en Debian me he equivocado otra vez. Así que el cuarto o quinto vídeo que hago. Así que perdóname, me acuerdo si te he citado antes o no. Pero bueno, este truco lo vi en el canal de Buffer313, al cual os recomiendo. Buffer313. Que como dije en la vida anterior a la broma tiene nombre de colonia. Como 212, la colonia, pues Buffer313. Y en uno de sus vídeos de Debian, creo que fue en este de hace un mes, le vi estos dos truquillos que voy a comentar primero. Uno se lo vi a él y otro se lo vi a en comentarios. Alguien se lo dejó en comentarios, así que gracias Buffer. Y gracias también a la gente, a la comunidad de Buffer. Y os recomiendo que os suscribáis al canal de YouTube de este chico y también a su canal Telegram. Que, bueno, también deja cosas interesantes. Es que creo que estaba llamando a la puerta. Bueno, entonces, aquí dentro, dentro del gestor de apagate sin antes, pues tenemos secciones, aquí a la izquierda, estado, origen, filtros, resultado de búsqueda, arquitectura, etc. Nos vamos a donde pone estado. Ok, dentro de estado tenemos todo, instalado, instalado local u obsoleto. En que es lo que yo he instalado de manera manual, como veis, a me dejo, te lo veo, Fafai, Papyrus y Kong, ExtraBerry. Ok, instalado manual, perdón. No he instalado y aquí abajo no he instalado configuración residual. Dependiendo del tiempo que tengáis de instalar y quitar cosas, os saldrá una lista más larga. A mí en Debian, en Ubuntu sí me salía más, pero como el vídeo de Ubuntu se me ha ido al garete, pues nada. Aquí en Debian simplemente me sale de un residuo del kernel Zabli, ahora la puerta 7.5, del 6.7.3 que se ha quedado ahí. Entonces podemos eliminarlo de Synaptic. Si tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 paquetes, lo que sea, simplemente con arrastrar así lo seleccionamos todo. En este caso yo solamente tengo uno. Hago así y le marco para desinstalar completamente. Se nos pondrá una X en rojo, aquí en semáforo, y le damos a aplicar. Le damos a aplicar, aquí podemos revisar lo que se va a desinstalar. Si le damos más, más. En este caso solamente tengo eso y ya está. Le damos a aplicar y simplemente esperamos pacientemente de que se nos aplique los cambios que ya se han aplicado, porque Synaptic es Synaptic. Y tenía solo un paquete. Y como es algo de kernel, es algo residual, yo no creo que le afecte a eso, pero bueno. Yo cuando sí instalo paquetes residuales de kernel, sí me gusta, sí me gusta, pues tirarle un sudo apt y update, por si hay algo que refresque. Si he quitado algo que se había quedado en un kernel y tal y cual, que refresque en el group la lista de kernel. Así le damos sudo update group. En caso de que hayamos quitado paquetes de viejos kernel, que aunque ya no usábamos, pero sí estaban ahí enquistados, que no se habían ido. Y aquí veis que tengo el kernel 675, 674, 61018 de Debian. Y luego en la otra partición que tengo, Thoring, pues ahí también lo ha detectado. Hasta aquí ya está todo correcto, ¿no? Todo correcto, todo correcto. Aquí hemos quitado y ahora fijaos que si yo cierro Synaptic, aunque ya se veía, pero bueno, voy a cerrarlo y volverlo a abrir. Synaptic. Nos vamos a la contraseña nuevamente, taca, 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 taca. Tengo dos contraseñas, las de root y la de usuario. Y veis que ya nos pone no instalado residual, simplemente está no instalado. No nos pone instalado residual. Segundo truquito que he aprendido en el canal de Buffer 3.1.3. Nos vamos nuevamente aquí a secciones, por ejemplo. Vamos a poner aquí en el cuadro de... Ahora veis que está regenerando el índice de búsqueda, ¿no? Porque está ahí viciando para ver la lista tal y igual y ya nos pone filtro rápido. Esto es una maravilla de la técnica. Vamos a buscar un paquete, por ejemplo, FFMPG. Veis, me sale lo que tengo instalado arriba, lo que está la marquita azul y lo que no tiene marquita azul no está instalado. Veis, pues simplemente yo tengo instalado esto, ahora abajo aquí esto, esto. Si queremos ver de golpe todo lo que tenemos instalado y no tenemos que buscarlo aquí, ahora lo otro, lo otro. Buscamos un paquete concreto, tenemos que ir buscando a ver si está, si no está. Podemos hacer que la lista, que se vea arriba lo que tenemos todo instalado y ya abajo lo que no tenemos instalado. Pues simplemente es tan fácil, que esto es donde lo vi en los comentarios del canal del vídeo de Buffer 3.1.3. Entonces, en esta letra E, arriba, le picamos. Ya está, ya se nos va arriba, pues todo lo que tenemos instalado, FFMPG, pam, 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 pam. Y veis que abajo no hay nada marcado, no hay nada instalado. Es decir, que todo lo que está instalado está arriba y es más fácil de localizar. Los paquetes E instalados. Y así de fácil. Así es que gracias Buffer y gracias a la comunidad de Buffer. Siguiente truco. ¿Cómo hacer para que nos salga? Voy a bajarme aquí. Para que nos salga el cuadro de filtro rápido, de busca rápida en Sinasti. Normalmente, no sé si las distros que incorporan Sinasti lo traen activo, pero normalmente no. Nos traen esta opción de buscar esta lupita, que es el diminutivo de lupa. Lupa, pues sin embargo, si hacemos así, así no, así, para buscar un paquete FFMPG, pues ya tenemos que hacer dos pasos. Esto y lo otro. Pero entonces, si queremos que nos salga en tiempo real, al mismo tiempo que vamos escribiendo, por ejemplo, vamos a poner pip, p, 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 bueno, lo tenemos que poner aquí en secciones y en todo. Que estábamos a buscar. Ok. Si queremos algo que nos salga en tiempo real, en el filtro rápido, pi y ya nos sale cosas que tienen pi. P, 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 we, veis que nos sale en tiempo real la búsqueda. Si ponemos algo inventado, no sé, m, g. Hay algo con m, g, pues mira, aquí lo tenemos, sin embargo, con la opción buscar, no, con la opción buscar, pues ponemos m, g, tenemos primero que escribirlo aquí, que se nos abra el cuadrito de búsqueda de este flotante aparte, m, g, y le voy a hacerle así y nos saldría, pues, o que contenga m, g, aparte. Para más rápido, aquí en todo, es más rápido usar el filtro rápido. Esto, ¿cómo se activa el cuadro de filtro rápido? Pues esto lo vi en el, en el, en el blog del compañero Joan, Joan Carles creo que se llama, de Geekland, es un artículo del año ya 2016 de noviembre antiguo, pero todavía sirve. Y aquí hay un artículo que se llama activar el filtro rápido de búsqueda en el gestador de paquetes Inasti, este chico que también es de Vianita, y bueno, simplemente para que nos salga ese, ese filtro rápido, tenemos que instalar esto, este paquetico, apt-sapian, sap, le van a negro, sapianindex, apt-sapianindex, podemos hacerlo con apt-geek, que todavía es válido con apt, yo ya uso apt, sudo apt-instal, apt-sapian-index, una vez que lo tengamos instalado en la terminal, pom, 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 para que reconstruya el índice, de paquetes, como vimos antes aquí, que ponía reconstruyendo el índice de paquetes, encima, pues le tiramos esta, esta, esta orden sudo, ude-apt-sapian-index, espacio-vf, y con esto nos reconstruye ese índice de paquetes, pues para que luego, en el cuadro de filtro rápido, por ejemplo, si yo pongo VLC, pues no salga todo relacionado con, 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 con VLC. Así que gracias Joan Carles, creo que era Joan Carles, efectivamente Joan Carles, gracias Joan Carles y gracias a, a Buffer313, pues por estos dos, estos truquitos para, para Sinasti, y ya sabéis, Debian es Debian, y a ti te encuentro en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!